Tepatitlan ya cuenta con visor urbano. ¿Quieres saber cómo utilizarlo? Ingresa a tepatitlan.visorurbano.com. Dale clic a ir al mapa. Ya cuentas con una vista aérea de nuestro municipio. Vamos a la zona centro y descubramos todas las herramientas que podemos utilizar. Usa del suelo. Supongamos que quieres saber si el terreno que vas a comprar es apto para el uso que quieres dar. Vamos a usos del suelo. Puedes habilitar diferentes acotaciones y está catalogado a detalle en destinos del suelo. Ahora sí, contarás con la certeza para que des pasos firmes hacia el futuro, para que luego no tengas que regularizar. También puedes comparar los usos del suelo en comparación con lo planeado en el segundo apartado. El apartado 3 corresponde a estructura urbana. Ahora sí, podrás decir que conoces a Tepatitlan como la palma de tu mano. Atrévete a descubrir muchas cosas en el visor urbano de Tepatitlan. Es para ti. Conoce visor urbano. Gobierno de Tepatitlan de Morelos. La perla de los altos.